Así es la vida, vámonos Es cuento de un gallo Que ha vivido y ha mirado La muerte lo ha acariciado y descalmado Es hijo de un toro bravo Los consejos han tomado no olvidado Por si acaso siempre andará bien bajado Lo miran muy abusado Y a varias veces La muerte vino a buscarme Pero no quise marcharme, me hice fuerte Nos dispararon al carro Pero no dieron al blanco, no hubo muerte Y si vuelve no me escondo Aquí estamos, pues que decida la suerte Mis alegrías Sin duda que son mis niñas Son la razón de mi vida, la familia Amistades no se olvidan Y a mi madre tan querida le agradezco Aquí llevo siempre todos sus consejos Y nunca olvides que la quiero Salte la botita de jocobal Me la jugaron Tropecé, pues yo no paso Y seis años me encerraron Se alegraron Pero sigo, no me rago La mirada nunca bajo Estoy entrado Los que siempre me han brindado De su mano Ellos nunca me han olvidado Amanecidas No faltan las cervecitas Cuando caigan tardecitas En compañía Mi compadre siempre tiro Y amanece Y seguimos en convivio Con guitarras que toquen unas canciones Y también unos corridos Hace una vida Siempre existirán problemas Pero mi sonrisa queda No me agota Porque yo sé levantarme Y a mí que van a contarme Si me tiran No imaginarán todo lo que ha pasado Pero no importa que andamos Compasito de su corridito Composiciones originales del compo Omar Ruiz Seguimos adelante Avanzamos con esto que dice Carlos para usted Échale compa Ya empezó a rolar Y se empezó a rolar Cuando la ciudad De batalló para avanzar Y unos kilos involucran Hasta la cárcel ya pará No le olvida Y lo encendió Así empezó Este corridón Para el muchacho Bebé de limón Tu hermosura No te quieres Y se nota Si sencilles Pero algo Si le digo Que es Amigo Ahí les va Una vez Cállense lo bien Carlos para usted Sáquela pa' cabeza Mi compa Ánimo de mi gracia Que le pase Una bomba en la guía Y me mando pa' Que lo voy a instalar Por su mente va Mis visiones Que vas a empezar Cuando apenas se me apara Conerta no hay nada más Pero ahora El mundo giró Sus dos de campeón Y si traigo yo Cuatro y altas son Y un beso negro Parra de casta Y hay pata Y así la vida disfruta Dos redes para relajar Nos vemos Ahí les voy otra vez Ya vénselo bien Carlos para usted Ahí quedó compadani 667 Saludos viejones Que siga la buena vida Chupameño Es un hombre muy sencillo Aquí te digo Es un verso Querido por sus amigos Todos le dicen el medio Le cantamos un corrido Por ser un hombre derecho Desde que estaba A plebidio Le gustó la vida Recia Hoy es hombre respetado Tiene mucha inteligencia A Chicago y Nueva York Ya va a llegar Con la verga Vengan y bus de la plaza Para empezar La parranda Como todo marcha abierto Quiero que falte nada Y con un bote en la mano Brinda con sus camaradas Los ángeles Unos barrios Ya lo han visto muy seguido Y también por Culiacán Se pasea muy seguido No tiene ningún pendiente Y es un hombre precavido No digo que soy muy joven Pero tampoco soy viejo Y si se trata de amores Tiene estilo en compameño Le gusta música en vivo Y sus gustos Y sus gustos En exceso Vengan y bus de la plaza Para empezar La parranda Como todo marcha bien No quiero que falte nada Y con un bote en la mano Brinda con sus camaradas Ándale pues seguimos adelante Para seguir complaciendo esta tarde Avanzamos con esto que dice El corrido del ruso Dice rápidamente Al estilo hijos de la plaza Échale compadío Un poquito más al requisto ¡Asia! Soplaban vientos del norte Cuando el corrido empezó Era para un gran amigo Su historia me platicó Dice que entre hierba y polvo Siempre se la navegó Y aunque soy traficante Si vieran donde me crié Mi vida poco lo sabe Y el trabajo que pasé Para salir adelante Por hoy es que lo logré En Pomona, California Algunos tiempos pasé Repartiendo mercancía Y a gusto me la pasé Siempre con mi hermano Antoni A trabajar le enseñé Le doy gracias al señor Que su amistad me ha brindado También para mi compadre Que comenzó de soldado Por eso quepa las armas Es un hombre de cuidado Me gusta vivir la vida Sin vicios me lo he pasado Tomás el de las mujeres Que he tenido en todos lados Pero con esta me quedo En la que tengo a mi lado Soy el sonar y los guitarras Hay entre los más corrales Miguel y Miguel cantaban Catarino y los rurales El corrido de Rodríguez Con todos sus detalles Por ahí me dicen el ruso Apodos nunca faltados Pero lo bueno de todos Que Dios está de mi lado Por la confianza del jefe Que no será defraudado Levanten vuelo Levanten vuelo palomas A todos llevo el recado Que ando cuidando a los emes Así se me ha encomendado Para su seguridad Así me lo han asignado Seguimos adelante con esto que dice Algo poco De lejos tierras yo he venido caminando Porque te tengo cariño Porque te tengo cariño verdadero Pero morena tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena en ti como mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de un día ser amado Pero morena yo me siento desdichado Por tu cariño que me hace padecer Si es tu cariño no sé qué voy a hacer Adiós mujer Me despido cantando Esta canción que viene del corazón Esta canción que le canto yo a mi amor Claro que sí, mandamos saludar a la gente de Michoacán A la gente de Jalisco ¿Cómo no? Que nos acompañe esta noche El P1 ¡Vámonos! No se sabe mucho de él Padre no conoce nada De lo grito que se sabe De lo grito que se sabe Es como según se llama Ahí le dice el P1 P1 es la de privada Aunque lo busque el gobierno Los niños quedan por él Este hombre nada le teme Es gente de alto nivel Es bastante peligroso La de algo quiere tener Para que bien lo conozcan Algo les voy a advertir Es muy bueno disparando Sabe que su día va a morir Con su Rx en el brazo Peleará hasta que se en fin Aunque parezca que no Quiero un horario platillo Las apariencias engañan Tenga presente mi amigo Trae un comando de muerte Que lo encabezan los chicos Azañas tiene bastantes No acabarían mencionarlas El de los hombres que tiene El señor de más confianza Todos son un gran equipo Siempre están a la vanguardia Es el irrespetuoso Muy poco le gusta hablar Se emociona con corridos Se emociona matar Él es Gustavo Rivera El P1 Así no va A toda la gente de la baja Ahí quedó complacido El corrido del P1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9 Empiezan a reivindar los caballos y potríos, al ver que llevan al rancho, el señor Víctor Portillo. Era la muestra muy triste, pues como no lo va a estar, se fue el amigo del rancho, ya nada va a ser igual. Aquí ya hay bandas de viento, como no lo van a extrañar. Adiós super cachas de oro, cuantas veces que no sé, a la hora que me pararon, que las cachas van lo que es, me toco la mala suerte, allá los esperaré. Las carreras de caballo, a cada año las hacía, eran montones de gente que con él se divertía. Toma los recuerdos que dan, y lupo pa' su familia. Les encargo a mi hijo Mario, a su madre consentida, a mis viejitos queridos, los que me dieron la vida. Hay que enfrentar al destino, la vara ya está perdida. Adiós ronco de reino, ya no me van a tocar. Adiós caballos, pavoso, ya no los vuelvo a montar. Adiós ranchito querido, me llevan a secundar. Adiós. 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 Y a todas las muchachonas, todas las cosas, agarren el labio con la gente Va cito perron, roll, roll, bol, vacito ilusión, sol, soul Va cito perron, roll, roll, soy tu ilusión, sol, sol Va cito perron, roll, roll, bacito ilusión, sol, sol Va cito perron, roll, roll, calito ilusión, sol, sol Y así nos vamos, compa Bien, perdón Y aquí nos de la casa Acá Y así nos vamos, compa Bien, perdón Y aquí nos de la casa Es todo, compas Se acabó los buchis Y dice No se lo esperó Y de sorpresa le cayeron Esa situación Solo venía sin tener miedo Y les disparó Le batallaron Y esa varios se llevó Toda su vida en pensamiento Los segundos pasaban lento La sintió llegar Pues ya la muerte visitaba Miraba a matar Sintió balas que penetraban Y así se marchó Murió en la raya Pero nunca se nadó La ley así la corralaba Y en la vida le quitaba Música Ya se fue Manuel, pero cumplió con su promesa, claro lo advirtió, a varios le puso la muestra. Oh tío Dolomé, si se rimaban los contrastes bien de él, andaba el viejo ensillado, con su cuchillo apilado. Llejos ahora estoy, verás que pronto nos volveremos, conmigo por fin, no más de ti, sino con suelo. Adiós cuñaca, yo ya no siempre conmigo voy a llevar, nunca se olvide de ese gallo, para el torre es el horneado. Días enteros con una comida al día, rechazos de mi familia me hicieron. Un hombre fuerte, todo por perseguir lo que ambicionó, y lo tanto y gran tesoro, dijeron que estaba loco. Hasta en el suelo me ha tocado dormir, para mitigar el hambre cuando ni un taco comí. Pero siempre arriba mi cabeza cumplo mi palabra, de que lo que digo yo lo cumplo, ya nada me para. Y verás, que el loco que rechazaron logrará esa locura. Mucho estima pa'l que me ha echado la mano, por la fe de Andemar, de los saludos muy altos. Si el momento sacaron, botan mis ojos, pero también de mi frente, trabajo constantemente. Igual no guardo recorso en mi mente, al contrario agradezco, me enfocaron a chicasos. Ese dolor de hambre entre mi vientre, me hizo echarle ganas. Aunque mi madre nunca me llama, yo sé que me ama. Y así fue, la historia de un joven que a mi neta me aferré. Otro de los correditos por acá que tenemos originales, el loco. Ahí quedó complacido pa' la gente de Nogales. Si al cielo te viene volar, las patas han de estirarte. Águilano, casa, bosca, siempre casa, piezas grandes. Y al mochomo, en Culiacán, pasaron a visitarte. Ya me quitaron las armas, ya no puedo defenderme. Pero nunca he estado solo, porque hay alguien que no duerme. Me encendieron el tapete y estoy en cuatro paredes. Preguntaron por mi hermano, general de cinco estrellas. ¿De dónde estaba escondido? ¿En parte de la sierra? Búsquenlo, no tengan miedo, si es que les gusta la guerra. Siempre dulce, si hay amargas, hay que aceptarlas, pariente. Sé que me andaban buscando, y eso yo estaba consciente. Y a lamentarme no es bueno, me tocó la mala suerte. No se agüiten, mis pascheros, lo bueno es que estamos vivos. Y a la que yo quiero tanto, desde aquí yo se lo digo. Si en la noche llega el llanto, a mí se me va el suspiro. Aconsejar vuelvo a andar, después del hecho no vale. Ya que cayó encima el pozo, nada podrá remediarle. Los negocios salen mal, cuando te levantas tarde. Improvisamos como no para el festejado, dice el corrido del tres. Música Soy José Aventaño, me dice en el chiquirí. De una familia muy grande, que ahí viene mi porvenir. Con mis primos y hermanos, logramos sobresalir. Soy el tres por mil claves, mi hermano diez es el diez. Con grandes composiciones, siempre me vuelva a sorprender. Soy buscado por la DEA, en los Estados Unidos, pero eso a mí no me asusta. De llores hemos salido, pero nunca hay que confiarnos, hay que estar bien prevenidos. Con grandes composiciones, siempre me vuelva a sorprender. Con grandes composiciones, siempre me vuelva a sorprender. Mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero, es como me gusta andar. Mi pistola ya aguantada, en el cinto ha de brillar. Bailando con bellas amas, seguido me han de mirar. Si no hay ni otro, de bucanas, que esta noche va palardo. Rodeando de mis amigos, y bailando los caballos. Celebrando el año nuevo, y el cigala matalando. Ahí quedó viejón Seguimos, seguimos adelante Como no con más música Para todos los parejitos Para todos los enamorados Seguimos avanzando Con esto que dice Idos de la mente Todos estamos Hidos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos De remate De tanto que no leemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta Con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos Hidos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdidos Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches Siempre juntos Siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta La gente nos apunta Con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos Hidos de la mente Andamos como locos Andamos como locos Por el mundo perdidos Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Se encuentran confundidos Y así nos vamos compadre Yo compadre aquí Con permiso Nos despedimos Sus amigazos hijos de la plaza Los dejamos en buenas manos De la banda Como no Recuerden que nos pueden buscar Por todas las redes sociales Hijos de la plaza Salucita compadre Nos despedimos Muchas gracias Y a mí me gustan De madre y chile o familia